El sistema MiPasaje se pone a mano con los beneficiarios, especialmente con los jóvenes estudiantes que realizaron su registro durante la etapa previa a esta contingencia sanitaria, así lo refiere el titular de asistencia social. Estamos hablando que la mayoría son estudiantes, por tanto es una cita en línea. A partir de cuándo van a estar ya recibiendo su nueva cita para pasar a recoger en los módulos abiertos que prácticamente son los mismos de siempre. La entrega de los boletos será en un lapso menor a 15 minutos, previo con un mensaje de correo electrónico que recibirán los beneficiarios para acudir a la entrega a los módulos. Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez.